Dios los conmigo, de infinitas bendiciones. Hola, parecen de... ¡Qué bombo! ¿Quién se lo va a aguantar? Buenos días a todos, ¿cómo están? Les cuento que hoy iniciamos el día en un lugar bastante diferente. Me encuentro en la oficina de mi papá, ya que tenemos que filmar un videíto, un saludo. Les voy a mostrar todo. Llegaron las reinas madrugadoras. Ellas siempre muy puntuales. ¡Hola, Bella! ¡Hola, Bella! Muy bien, Bella. ¡Y sí! ¡Ay, mami, el pelo! ¡Ya se aburrió, Bella! ¡Eso es! General, cámara grabando en 5, 4, 1, 3, 2... A ustedes nuestra inmensa gratitud, en especial a todos aquellos a lo largo y ancho de la geografía nacional que en estas festividades cumplirán la misión encomendada en la ausencia de sus familias. Las fuerzas militares están con ustedes. Cuidamos tu familia como si fuera la nuestra, porque la victoria es de todos. Nos vemos en la victoria. ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo 2022! ¡Dios los ponme de infinitas bendiciones! Como pudieron ver, ya terminamos el video y en este momento voy en camino a hacerme mis uñitas que están terribles. ¡Listo! Ya me hice las uñitas, llegué al apartamento, me cambié porque la pinta que vieron es para el 24, así que intenten olvidarla. Y recogí a estos dos señores que vamos a almorzar. ¡Hola! ¿Dos siempre dicen cada vez que te pongan en la cámara? ¡Hola! Pues porque a mí me enseñaron que uno saluda y se despide, entonces veo la cámara y entonces saluda. Llegamos a este restaurante que es campestre y miren, hay burritos. ¡Qué becadito! Este señor está que comí. Sí me pareció raro que María le me pidiera que yo filmara, pero ya me di cuenta por qué y es que quería el último pedazo de patacón con ahogado. Porque estoy gritando, más bien. Mentirosos, es por el patacón. Entonces aquí ya tenemos una morcilla para compartir. Ya comimos lo único que se quedó, las verduras. Yo alérgico, no yo alérgico. Y hemos llegado a los outlets de Sopó. ¡Me sorprendieron! Parecen de Estados Unidos. Y hay muy buenas tiendas, así que vamos a buscar regalitos. ¿Te parece? Vamos por eso. Miren el arbolito tan lindo. Y estamos sorprendidos porque esto es enorme. Miren por allá, sigue. ¡Wow! ¡Estoy súper rica! ¡Hola! ¡Ay, jeje! Le pidieron otra foto. Ahora, ¿quién se lo aguanta? ¿Cómo están? Bueno, después de los outlets me monté el carro. Ahora me quedé profunda porque estoy muy, muy, muy cansada. Hoy me tocó madrugar por el video que hicimos en la oficina de mi papá. Luego llegamos a la casa de mis suegros. Rezamos la novena. Tuvimos una cena navideña súper linda. Y la pasé tan rico que se me olvidó bloquear. Perdón. Luego nos vinimos acá a Bogotá. Llegamos al apartamento. Yo me empillamé. Me recocí un segundito. Y me quedé dormida. Pero me tocó levantarme. Ya que, uno, el vlog no se ha acabado. Y dos, necesito adelantar la empacada de los regalos. O si no, simplemente no voy a alcanzar. O sea, no me da el tiempo. Lo bueno es que mi familia no ve mis vlogs. Pero en caso de que lo estén haciendo, no pueden ver esta parte. Porque ahí están sus regalos. Esperense hasta Navidad. Pero bueno, vamos a empacarlos. Y vamos a intentar que queden lindos. Yo normalmente compro bolsas. Y no sé por qué esta vez compré papel. Primero, check. Que no pude comprar un papel de regalo más complicado. Pero creo que me quedó más o menos bien. Segundo regalo. Tercer regalo. Y llegó alguien a acompañarme. Ya, Pepe. Saluda. Ya. No, no te ves. Ya. Muestra tu pijama. Tenemos la misma pijama, Pepe. Somos ese tipo de personas. Dice tu regalo. Mi amor, pero yo salí. Tú no me dijiste nada. ¿Quieres ver el tuyo? Sí. No. Tráigame. Tráigame la guaya. Tráigame la guaya. Que ya lo voy a cerrar. ¿Ya les contaste que me pidieron otra foto? Cuéntale. Estamos y una niña se le acercó a Marial y le dijo. Entonces, ¿es Maki? Entonces, Marial le dijo. Sí. Entonces, le dijo. Ah, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y le dijo. Claro. Y ya se le iban a tomar. Y me dijo. Pero sí. Tú, el del coche también si quieres aparece. Sí, mi amor. ¿Y cómo te sentiste? No, toda una diva. ¿Toda una diva? Kim Kardashian me quedó en pañales. Anota I, Jijo. ¿Por qué? ¿Qué dicen? Con tu letra. Con mi letra, ¿cuál? Tu letra I, Jijo. Bonito. Acá tienen el resultado. Debo admitir que no ha sido mi mejor trabajo. No me gustó el papel que elegí. Pero bueno. Se hizo lo que se pudo. Este regalito sí está hermoso porque es de... Goodball. Me hizo sentir mal porque le dije. Mi amor, ¿y qué piensas que ves? Y me dijo. El perfume que tanto quiero. Yo no diría. El perfume. ¿Por qué hablamos de mi perfume? ¿Para qué me preguntas el toque? No, pensé que lo fueras a decir. ¿Entonces qué? No. Las 2 y 45 de la madrugada. Y aquí estamos comiendo mango. ¿Qué hacemos esto ahora? Estoy despierto. Dios mío. Bueno, mientras nos comemos un mango. Primero quiero mostrarles lo que estoy haciendo. ¿Qué quieres mostrar? ¿La parte de atrás? ¿Qué pasa? Ah, pensé que lo regalas. ¡Papá! Tomó como 6 mangos para que ella se acordara que vi ese video. Obviamente yo quedé todo en barnado de mangos. Pensé que era padre. ¡Mira! ¡Mira! ¡No, no, no! ¿Qué es eso? No hay nada más desagradable que ver a alguien comer mango y tú prendes la cámara. No miren mis dientes porque posiblemente van a encontrar mango en ellos. Pero ya vi el vlogmas día 22 y creo que no tengo comentarios. En realidad, como les comenté ahí, no filmé el día que tocaba y nada. Como que hice un mini vlog la mañana del siguiente día como para cumplirles en vlogmas. Así que sí. Como que en realidad todo fue como hablemos, sentémonos a hablar, chismecito y chismecito. ¡Ah! Se murió la cabra. ¡Gillo! Se murió la cabra, así que nos despedimos ya. Les mandamos un beso enorme. Bye. Bye. Miren estas pijamas de Netflix. Un chill. Hola a todos, ¿cómo están? Ya mañana es Navidad. ¡Qué rápido se pasa el tiempo! ¡Buenas, buenas! Estabas hablando que yo siempre le critico a su... ¡Hola! Saludos como los... Mis amiguitos que mi mamá siempre criticó. Ella siempre decía que uno si llegaba a una casa tenía que decir Buenas tardes, buenos días. Y ellos saludaban. ¡Hola! Y así saludas tú. Ahora no son solo las gafas, sino también los audífonos. que el hermano le acaba de regalar. Navidad. Está muy, muy gomelo. Muéstrales. Espérate, apago la música. No te estoy escuchando. ¡Ay, ay, ay! Oigan, están muy chéveres. Imagínense que no tiene que entrar. No tiene que entrar completamente, sino que se pone acá y se escucha muchísimo. O sea, yo ahorita estoy escuchando muy bien. ¡Guau! Y me imagino que eso tiene como sus beneficios en el tímpano, ¿no? Sí, aparte yo no sé si a ustedes les pasa que un audífono en el oído se le deja mucho tiempo, se quedan dormidos. Y empieza a doler. Y empieza a doler mucho en el oído. Entonces, estos no ingresan en el oído. O sea... No, ahora ¿quién se lo va a aguantar? Le piden fotos con sus gafas, sus audífonos. ¡Vámonos! Si no me las pongo, me reconocen en la calle. ¡Ay, no! Dios, ¿por qué? Bueno, ya vamos a salir. Nunca me ha pasado esto, pero es 23 de diciembre y yo todavía no tengo los regalos de Navidad. Estamos graves, así que vámonos. Bueno, vinimos a Parque Colina para terminar las compras. Bueno, ¿cómo vamos? Ya solamente faltan dos regalitos, pero Gigi está que hace pucheros. No lo vuelvo a traer a estos planes de compras. Llevamos tres horas. Gigi es la sensación. Todo el mundo para a saludarla, a consentirla. Y solo de vez en cuando les ladra, ¿cierto? Gigi, ¿qué pasó? Gigi, ya llegamos a la casa. Gigi, ya llegamos a la casa. Miren, no se quita sus audífonos. Es que acaba de llegar de trotar 25 kilómetros. Cortico, cortico, cortico. Mentiroso. Nada, está presumiéndome sus audífonos. Y se la pasé diciéndome, es que no te escucho. Y yo... Disculpa, ¿estás hablar? Bueno, ya empacamos todos los regalos que están acá. Miren qué emoción. Por fin conseguimos todo, pero oigan, la sufrimos. La sufrimos. Nunca había dejado eso para tan tarde. O sea, 23 de diciembre, 9 de la noche. Dios mío. 9 de la noche y no estás todavía en el centro comercial. Hoy me enteré que hacen como trasnochones. Pues dejan abierto hasta muy tarde. Como hasta las 11 de la noche. Como hasta las 11. Y este señor, histérico. Haciendo mala cara. Por favor, para... Poniendo problemas. Para de pronto los novios que están viendo este vlog. Desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Eso no es nada. Yo le digo allí yo... O sea, tú no has ido con mi familia a los jaules en Estados Unidos. Vamos de 10 a 10. O sea, no paramos. Y mi papá no se queja. Aparte, hay tiendas inhumanas. Que no ponen sillas para los novios. O sea, de verdad no entiendo esas personas. Ojalá algún día me las pueda encontrar diferente para decírselos. Son inhumanos. Tengo que hacer un montón de cosas porque mañana viajamos. Entonces tengo que hacer maleta. Tengo que hacer varias cositas. Así que me van a acompañar. Así vamos con la maleta. Ya lo de Gigi listo. Aseo, maquillaje, peinado. Unas cositas que tenía que llevar. Este saquito a ver si me tomo una foto linda. Pijama navideña. La maleta que voy a llevar. Bueno, ya les mostré los regalos. Y por acá tengo la pinta de mañana. Creo que para Navidad no nos vamos a arreglar con vestidos ni nada de eso. Simplemente esta pinta y la pinta de Gigi. Mira dónde me picaron. ¿Qué es esto? Bueno, y nos tocó la novena de los dos cholitos. Entonces empecemos. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven no tardes tanto. Ay, Dios mío. Pielecita, por favor, no. Nada, mi amor, duerme. No, nada, que me dio como alergia. ¿Te dio alergia? Ajá. Ya te muestro. Esto está muy raro. Pero bueno, ya para terminar el vlog. La pequeña retroalimentación de vlog más número 23 de hace un año. Ya lo acabo de ver. Y número uno. Estaba en el mismo plan. Haciendo maleta, organizando, lavando. Número dos. Los niños no quisieron ver películas con miedo de Navidad. Y número tres. No sé si vieron la última parte, pero estoy como ahí con Bela en la cama y digo, oh, yo quiero un perrito. Me voy a robar a Bela. Yo quiero compañía. Y saber que ahorita está mi gordita hermosa conmigo. La llegada de Gigi me cambió la vida por completo. Y soy demasiado feliz. Entonces sí. ¿Cómo pueden cambiar las cosas en un año? Ya me despido. Les mando un beso enorme. Y que estén muy bien. Gracias.